Hola, mi nombre es Haide. Aquí está la obra en sus manos, iluminación de mi camino, el nuevo lanzamiento. Una historia hecha realidad. Es una historia real de mi vida desde los cinco años hasta este día. Los invito a que lo puedan leer y les aseguro que les va a cambiar su vida. Ahora, escribir mi historia, que siempre me pareció como una novela, esta es la razón que te hace escribir un libro, al menos en mi caso, ¿no? Que yo lo digo que me pareció algo excelente. Un libro es un proyecto tremendamente bonito, es un reto que te pones a ti mismo y que en muchas ocasiones te hace llegar al límite, como lo ha hecho en mi caso. Que lo conviertes en un proceso de autoaprendizaje. Si realmente es un proceso de autoaprendizaje, que inicias y cuya excusa es el libro. Pero en ningún caso se convierte en un fin. ¿Cómo les parece? A mí me parece excelente. Tiene muchas cosas positivas, te hace crecer como persona, te ayuda a salir de tu zona de confort, como fue en mi caso, a ser luchadora, retadora y decir, yo logro mi sueño. Claro que sí. Empecé desde los cinco años hasta este día. Todos los días escribía un pedacito y aquí está. Mírenlo. Es la historia de idea real. Empecé por allí porque siempre me pareció mi vida como si fuese una novela y una historia. Amarnos y valorarnos aún más que si se puede salir de cualquier situación, por más grande que sea, aún donde estemos metidos y que al final del camino vamos a ver ese túnel y vemos la luz, iluminación de mi camino y vemos esa luz por donde todos nosotros queremos pasar. Sigue la dirección de tus sueños sin mirar ningún obstáculo. Abre tus brazos y recibe tu bendición al final del camino. Adquiérelo. Está publicado en Amazon, Panza Novo, en todas las librerías a nivel global. Caminar en pos de tus sueños. Todo es posible. Solo créelo y sigue hacia adelante.